¡Hola mis soles! Bienvenidos a mi canal El Mundo de Drida Hola, primero de todo quiero presentarme, yo soy Aida y bueno, he querido hacer este vídeo de presentación más que nada para que me conozcáis un poquito antes de empezar el canal Bien, primero de todo empezaré explicándoos un poco el porqué del nombre de mi canal Uno, nombre de mi canal Bien, pues os preguntaréis, ¿por qué el mundo de Drida? Drida, ¿no? Si tú te llamas Aida Pues bien, Drida es un apodo mío, es un apodo que me puso mi mejor amiga de toda la vida, me ha llamado así Y es un apodo que me puso ella, así que bueno, dije la verdad es que es algo muy característico mío Es de la manera que me llama mi mejor amiga, solo me llama así ella y lo he tenido toda la vida Así que he pensado, ¿por qué no? La verdad es que en vez de poner Aida, que es más básico, más típico, es el nombre en sí Pues, ¿por qué no? Algo un poco más original, pues dije, pues sí, me gusta Drida Y dije, bueno, pero Drida secas, un poco así, no sé, no me acaba de convencer Pues dije, el mundo de Drida, ¿por qué? Pues porque la verdad es que lo que os quiero mostrar es un poco, pues mi mundo, ¿no? Os quiero mostrar un poco mi mundo, mi vida, mis costumbres y bueno, aparte de muchas cositas más que ya iréis viendo Si os quedáis ¿Qué más? Dos Contenido de mi canal ¿Qué vais a encontrar en mi canal? ¿No? Pues bien, principalmente lo que vais a encontrar son vlogs Aparte de otras cositas más que ahora os explicaré Pero, ¿por qué vlogs? Pues os lo voy a explicar, muy fácil Yo como consumidora de YouTube y bajo mi humilde opinión A mí me encantan los vlogs, me encanta ver los vlogs de los demás youtubers Me encanta, o sea, me vuelve loca Es lo que más veo Así, resumiendo Entonces, aparte de que me gusta ver vlogs Me gusta crear ese contenido, ¿no? Me lo paso bien, pues me divierto y pues la verdad es que esto, este canal lo estoy creando básicamente como un hobby O sea, como algo que me gusta, como algo que pues que tengo mucha ilusión de empezar Porque sí, porque es algo que me llama la atención ¿Qué más? Bueno, pues eso Bajo mi humilde opinión me encantan los vlogs y me gusta crear ese contenido Así que he pensado que es una manera muy divertida, muy entretenida Y súper amena, ¿no? De hacer contenido y de que los demás pues disfruten viéndolo Así que eso, vlogs Luego, ¿qué más? También retos, challenge, unboxing ¿Qué más? Rutinas Bueno, eso, todas estas cositas Más que nada, ya las iré creando También según lo que vosotros pues me comentéis O lo que a vosotros os interese Porque realmente yo este canal Como yo creo y pienso que hace todo el mundo Lo crean o lo hacen pensando en el público O sea, en vosotros, ¿no? Realmente es algo que pues es lo que tiene sentido O sea, yo no voy a hacer un canal que no guste O que me digáis Oye, mira, es que tus vlogs no me gustan O es que, mira, pues tus retos me aburren O yo qué sé, cualquier cosa Por poner un ejemplo Entonces yo no voy a seguir haciendo esa clase de vídeos Cuando a la gente no le gusta Porque es que no tiene sentido Yo hago este canal para que vosotros Para que la gente que me ve se lo pase bien Se entretenga, pase un buen rato Se ría, disfrute Igual que lo hago yo Entonces, si realmente no os gustan No lo voy a seguir haciendo Por eso digo que si hay algo que no os gusta O al revés Que si os interesa ver Pues lo dejéis en comentarios Y poco a poco, si todo va bien Y todo va para adelante Pues yo me centraré más en eso En vuestros intereses Yo tengo cositas pensadas que iré haciendo Pero claro, todo depende Y sobre la marcha Iremos viendo lo que es mejor o lo que es peor ¿No? Para seguir en el canal Bien ¿Qué más? Pues nada más La verdad es que yo creo que así Para no alargar mucho este vídeo Porque ya lo estoy alargando mucho Porque yo me enrollo como las persianas Ya lo veréis Por eso lo voy a cortar ya aquí Nada más Eso, simplemente una cosa muy importante Día de subida de vídeos Los viernes a las 6 de la tarde Cada viernes tendréis a las 6 de la tarde Nuevo vídeo Otra cosa es que a lo mejor yo Entre semana Si me da tiempo a subir otro vídeo O porque es eso Me ha dado tiempo Porque la verdad es que es un poco complicado Ya que bueno Yo trabajo y estudio Así que tengo los días un poco complicados Pero Si me da tiempo yo os aviso Pero sí, sí, sí Seguro, seguro, seguro Viernes a las 6 Cada viernes nuevo vídeo Eso segurísimo Ahora todo lo demás extra que surja Si me da tiempo Os lo avisaré ¿Dónde os lo avisaré? En mis redes sociales Que os las voy a dejar por aquí De momento solo Instagram Había pensado en hacer Facebook Pero La verdad es que lo que más utilizo es Instagram Así que os dejo por aquí El mundo de Edrida Como lo veis Y nada más por allí Os avisaré Colgaré fotos diarias Stories Mil cosas Que por eso digo que si Queréis estar informados De si subo a lo mejor un vídeo así Ostras Hoy me ha dado tiempo Pues lo dejaré ahí Así que creo que nada más Simplemente bienvenidos Darle a like si os ha gustado Suscribiros a mi canal Y bueno Darle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones De cuando cuelgo vídeo Así que nada Una bienvenida gigante A todos Espero, espero, espero Que veros mucho por aquí Espero que pasemos Muy buenos ratos Muy buenos momentos Compactamos experiencias Se crea un feedback Y un vínculo súper chulo Y hagamos un súper canal Y una comunidad muy guay Esa es mi intención Pero bueno Ya todo se verá Y nada más Muchísimas gracias por todo Y os veo el próximo viernes En el mundo de Edrida Hola mis soles Bienvenidos Un día más A mi canal de Youtube Yo soy Aida Tengo que decir Todo el día ¿Por qué digo Todo el día? ¿Por qué? Vale Hola mis soles No me gusta nada Esto tío Vale Hola mis soles Bienvenidos Un día más A mi canal De Youtube Encéntrate 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 Vale He querido hacer este vídeo De presentación Más que nada Para que me conozcáis Un poquito Antes de empezar Un poquitos Así Un poquitos ¿Me entiendes? Un poquitos Habla bien Aida Habla bien